Hubo otro problema también con otro equipo importante, Pumas, lamentablemente Pumas, un equipo por mí muy querido. ¿Desde lo de Patiño, José Ramón? Sí, Ares de Parga fue nombrado presidente del club Pumas, empezó más o menos bien, después todos los días en Picante, todos los domingos le decíamos, te estamos siguiendo a Ares de Parga, te estamos siguiendo, no lo estás haciendo bien, siguió, 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 siguió. Patiño lo hizo muy bien, le salvó el sitio a Ares de Parga un buen rato, Patiño lo calificó Patiño y se desplomó con la goleada de la América. Con la goleada contra Pumas. Contra América. Contra América, perdón, en la Azteca. Se desplomó contra América. Exacto. Eso es lo que detonó la salida de Patiño. Sí, pero también... Mala decisión. Sin duda. Sí, sí, de acuerdo. Después de una temporada como la que fue el mejor visitante. Estamos de acuerdo. Hizo un gran torneo. Y te traes a Mario. Incluso le hizo, los partidos de final, ¿se acuerdan? Le hace un muy buen partido el primero. Sí. Sí. De hecho, Saldívar les abre la puerta, me acuerdo también. El reemplazo es muy flojo, Mario Nisbu. Cero. Poca experiencia. Poca experiencia, técnico prepotente. Luego se peleó con un aficionado en Ciudad Juárez. Conflicto, conflicto. En aquella final de Copa. Para hacer de la UNAM, de la Universidad de México, en conflicto. Y Ares de Parga, pues... Trajo a Michel. Sí, trajo a Michel. Sí creció la construcción de la cantera. Sí, la estructura es... Si tú vas a la cantera, no la conoces, ¿verdad? Es espectacular la cantera de Pumas. Sí. Como construcción. Con todo, comedores, todo, todo. Lo tiene todo, campos de fútbol, campos de entrenamiento, gimnasio. Tiene todo lo que tiene un equipo de primera edición de alto nivel. Sí. El problema de Ares de Parga fue el manejo y su mal carácter con jugadores y empleados. Hay que ver la presentación con Chucho Ramírez. Empieza a hablar de Chucho Ramírez, se levanta Ares de Parga y se va. Sí. Y Chucho Ramírez se queda al frente de lo que es el comité deportivo. Ares de Parga se basaba en el rector. El rector estaba en elecciones. El rector se queda, que es un tipo, un docente bueno de la Escuela de Medicina. Y finalmente Ares de Parga es separado del cargo porque la situación no era muy clara en Ares de Parga. Yo no me atrevo a decir si él se llevó o no se llevó dinero, no lo sé. Pero no fue muy claro, no fue transparente. Pero sabes que es digno de tomarse en cuenta y de analizar, inclusive de debatir, José Ramón. Toda la inversión que se hace en la cantera, enorme, maravillosa. Sin embargo, cuando los mejores futbolistas surgieron de Pumas, los mejores futbolistas, no había estructura. Se entrenaba en canchas de tierra. En canchas de seú. Bueno, porque a mí me tocó. El gimnasio, realmente, un gimnasio como tal no había para el primer equipo. Pero tenían directivos muy buenos. A eso voy, a eso voy. Había más hambre por conseguir resultados, porque surgieran jugadores. Y estaba de moda ir a Pumas. Ir a Pumas, ¿no? Todo el mundo iba a Pumas. Todos los chavaquitos. Y los padres llevaban a sus hijos. Y les tocó una época de buenos técnicos. No, no quiero dejar de lado a nadie. Buenos técnicos, buenos jugadores y buenos extranjeros. Bueno, pero no había la inversión que hay hoy en la cantera. No, no la hay, no la hay. Hoy es una... O sea, los comedores antes, en fuerzas básicas, te mandaban a comer al comedor del académico. ¿Sí? Porque no tenías dónde comer. Había una casa que estaba en revolución. Había una casa club. Sí, sí, es un equipo grande. ¿Dónde se quedó Jorge Campos? Sí. Proctor, sí, es un equipo grande. Sí, lo va a hacer. Ahora. No te preocupes. Qué bueno que haya inversión en la cantera. No te preocupes, productor. Pero que salgan, sí tiene, para que salgan nuevamente esa clase de jugadores que solían surgir en Pumas, se requiere de grandes formadores, se requiere de un proceso en donde respetes al técnico que está. Claro. Para que a los chavos que debutan a los 17, 18 años, no les pongas la cruz por un mal partido o por dos malos partidos. Sí. Bueno, las instalaciones de la cantera son espectaculares. Ahora, el chiste es trabajar bien, como dice Paco, a los canteranos para que vayan surgiendo. En una época, todos los equipos de la Primera División tenían un jugador de Pumas. Sí, todos. Y la selección. José Armón, era el único equipo que independientemente de formar jugadores, formaba técnicos. Sí. Formaba técnicos, sí. Todos, todos. Pero durante el largo, hasta que llegó Saporiti. A la inversa, hoy está la inversa. Ahora, muchos equipos de México, no todos, muchos equipos de México tienen extranjeros de Tigres. Sí. Prestados. De acuerdo. Probándose. Muchos, muchos, muchos. Entre ellos Pumas. Entre ellos Pumas. Estuvo acá en Quiñones. Sí.